ya sé hay quienes aprendieron con un amigo que aprendí sobre la marcha pero la verdad es que he visto muchos bikers de muchos años que no no saben andar en la moto y hoy arrancamos un especial en el que vamos a presentarles tips básicos proporcionados por un experto de la riding academy de harley coyote galvez costas meto pues nervioso porque porque va a saber cosas que yo hago regularmente y seguramente más a decir lo estás haciendo mal pero prefiero que me lo digas a seguir cometiendo errores que pudieran atentar contra mi integridad entonces vamos con esta primera entrega de tres tips como un ejercicio ya tú me dices lo estoy haciendo bien usted siendo mal no bueno te explico el ejercicio todos los tips bueno ahora te vamos a hacer una figura de ocho ok para cuando estemos en una calle en la que tengamos que dar una vuelta cerrada una vuelta en un no tengamos el problema de que no sabemos cómo dar la vuelta y no estar mucho tiempo atravesados en la calle nos va a ayudar a dar una vuelta en un rápido y bien o no caernos cuando hacemos esto aquí hay dos cosas básicas que debemos saber la primera es el movimiento que vamos a hacer lleva una técnica que se llama contrabalance la motocicleta si la vamos a girar hacia un lado nuestro cuerpo va a ir hacia el lado contrario para balancear el peso correctamente exactamente y la otra es te pasa que estoy bailando ok hay que hay que mover un poquito el cuerpo y la otra nada más es cuando empecemos el movimiento girar bien la cara y no usar el freno delantero pero como tenemos la moto girada totalmente si frenamos pues nos podemos llevar un susto desagradable no usar el freno el delantero para darlo seguidita la vuelta seguidita la vuelta sí sí ya ya me empecé a preocupar ahorita vamos a ver vamos a ver cómo te va vamos a ver cómo te va si lo que nos vamos a subir vamos a ir esto te puse dos conos ahí ahorita vas a pasar entre los conos y vas a girar hacia la derecha buscando entrar otra vez en medio en medio de los conos y de regreso es como una forma de practicar ahorita principio pues te puedes abrir un poquito la cosa es no usar el freno lo puedes hacer nada más con el clutch no llevarlo ni acelerar al fondo sino como para desacelerar metiendo el clutch o sea ahorita el ejercicio que tú vas a hacer no vamos a acelerar para nada ok lo va a hacer nada más con el clutch ok en vez de llevar el clutch hasta afuera lo vamos a llevar como unas tres cuartas partes voy a pasar por aquí voy a dar vuelta así me integro por el centro otra vez y así no unos 8 8 8 y eso obviamente al principio van a estar un poquito abiertos pero la cosa es práctica para cerrarlos caray o sea se cierran más se pueden cerrar más y un poquito a poquito ok qué nervios esta moto como pueden ver trae defensas y es la que utilizan para las prácticas en el riding academy no déjame conocer la moto tantito y la vuelta muy con un gran ángulo ok ahí vamos ok paso por aquí puedo acelerar un poco más o qué de preferencia no ahorita voy a decir cómo le vamos a hacer es que va va casi en ceros y tienes que no lo lleves no lo lleves hasta el fondo llévalo como tres cuartos ok con la pura potencia la pura potencia del punto de corte otro yo lo hice con puro punto de corte y lo importantísimo es que gire la cara cuando estés avanzando y quieras ya dar la vuelta y giras completamente la cara para que la motocicleta gire perfecto que te guíe tu mirada exactamente ok 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 ya entendí lo de la mirada quita la mano del freno ok vamos no estoy acelerando gira la cara gira la cara eso otra vez dale un poquito más a clutch viene muy guardadito eso gira la cara gira la cara para acá va de nuevo gira la cara gira la cara aquí ahí voy eso eso ahorita no frenes no pensé que me ibas a dar una indicación ah si está bien además ahí cuando no se te fijaste cuando estás dando la vuelta vas viendo así como hacia adelante entonces así como vienes está bien ya vienes hacia adelante cuando llegas a este punto gira la cara buscando otra vez aquí no vas a voltear a ver no vas a alcanzar a ver pero tú giras la cara y mientras va avanzando la moto vas buscando ese punto ya cuando lo ves fijas y otra vez derechito y lo mismo va ok déjame intentarlo acércate más cámara eh que se acerque más la cámara estás metiendo zoom cámara ok es un corte más 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 cerrada porque hijos ok eso gira la cara gira la cara metí el pie iba bien no iba bien y quita la mano del freno quita la mano del freno agarra el puño pero no pongas la mano del freno ok así y gira la cara gira la cara eso otra vez y otra vez búscame a mí búscame a mí ven a mí vente conmigo eso vente para acá y ahora el cuerpo para el lado contrario ahí es vuelta a la derecha cuerpo para la izquierda ah vente 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 no pasa nada vente 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 ahí está dale 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 cuerpo para la derecha cuerpo para la derecha eso tienes que estirar los brazos si traes el brazo acá cerca al codo extiéndelos eso cuerpo para la izquierda eso así ven a mí mejor no si mucho mejor extiende el brazo extiende el brazo extiende el brazo me falla para la izquierda tu cuerpo para la derecha ahí tu cuerpo para la derecha me falla cuando doy vuelta para acá si tenemos como un lado dominante o es práctica nada más es práctica pero si hay un lado dominante siempre hay un lado dominante ok va una más una vez más vale dale ahora tú solito ahí va déjame alejo para ingresar otra vez al área de de prueba que interesante esto ahí está ok gran clave está en el asunto del balance con el cuerpo ah ching la regué ahí va va de nuevo va de nuevo ok vamos la neta es que nunca había dado una vuelta tan cerrada en mi vida que increíble jamás pensé dar una vuelta así de cerrada en mi caso casi logro casi lo logro perfecto ok está interesante que tal es mucha práctica el asunto este de estirarte porque aquí si porque si traes si traes el codo traes los brazos así ya no haces el contrabalance porque te vas con toda la moto exacto tienes que tener el brazo extendido extendido para poder girar no si rígido como momia extendido nada más extendido y este asunto de giras para acá y tu cuerpo y tu mirada acá si es aprender a manejar moto si que interesante es una vez más si una vez más si nada más esta vez quita la mano del freno porque no la vas a usar ok lo que vienes con el dedo es una costumbre muy común en motociclista trae el dedo colgado del freno no hace falta ok ok es cambiar el chip si es cambiar ojo porque mira nosotros tenemos algo que se llama como instinto de supervivencia así es entonces tenemos que reemplazar el instinto de supervivencia por lo que realmente por una técnica correcta de lo que nos va a servir porque ese instinto de supervivencia que pasa el disco va rozando con la pastilla y como es un freno hidráulico ok funciona con un líquido se va calentando de manera innecesaria entonces tu puedes ir rodando traes el dedo colgado y vas calentando calentando y cuando llega así la temperatura el fluido hidráulico deja de funcionar entonces cuando necesites frenar tu freno no te va a responder no va a responder por tu instinto de supervivencia que no te está ayudando entonces por eso es indispensable tener la técnica correcta y es no voy a usar el freno quito la mano y agarro bien el manillar y tengo buen control de la moto como en el carro no llevas el pie arriba del freno exactamente lo pones el pie encima hasta que lo vas a ocupar o vas frenando o vas acelerando aquí es lo mismo va ok otra vez es cambiar mentalidad es cambiar mentalidad ok ok esto de la vuelta ya me gustó vamos a hacerlo al revés este lado es el que batalla un poco más ok quito el dedo del freno quito el dedo del freno quita el dedo del freno cambia mentalidad cambia mentalidad bien abiertas pero bueno estoy aprendiendo estoy aprendiendo exceso de confianza falta de práctica miedo escénico vente Galvez bueno hasta aquí el primer capítulo queríamos presentarles por capítulo tres tips ahorita vamos a cortar porque voy a seguir practicando pero me parece esto es importantísimo esta técnica es para vueltas en u pero la aplicamos también para las curvas en carretera no ya cuando vamos a una velocidad un poquito más alta ya es otra técnica es otra técnica que vamos a hacer más adelante si quieres ok hay que dejarlo muy claro pero esto en zona urbana baja velocidad baja velocidad baja velocidad nos va a ayudar si bajamos los pies podemos lastimarnos o sea porque podemos cargar el peso mal también la motocicleta entonces esa trinca te digo algo la neta jamás había inclinado tanto la moto no y tampoco es que estuviera así como que en 45 pero jamás pensé que que se pudiera tanto que se pudiera tanto y es práctica y aparte es la primera vez o sea ya con más práctica lo va a hacer con más confianza que increíble neta que estoy sorprendido no sé manejar moto no sé manejar ese es un primer paso aceptarlo aceptarlo tener la humildad la sencillez de decir no le sé no le sé caray Galvez diles que nos vamos al siguiente capítulo nos vamos al siguiente capítulo aquí en Coyote Harley Davidson y si quieren aprender esto se pueden escribir tenemos el Riding Academy aquí en Coyote Harley Davidson nos pueden visitar aquí damos las clases los fines de semana a partir de 16 años ya pueden empezar a aprender a andar en moto igual si ya andan en moto pero no tienen la técnica como la acabas de aprender quieren manejar más seguros aquí es el lugar y aquí hay moto mira sí aquí hay moto incluye esto aprendes en una Harley Davidson en una Harley mira sí con sus defensas y todo sí esta ya está descontinuada pero es una gran moto es un motor 750 pesa lo mismo que la mía pesa como 250 sí más o menos es decir hay muchos la mayoría tenemos Sposter sí entonces esto te va a ayudar mucho ¿no? sí pero bueno no mal estoy sorprendidísimo estoy sorprendidísimo qué bueno qué bueno me da mucho gusto bueno vamos a seguirle nos vemos raza diles adiós nos vemos gracias bye chau 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 Gracias por ver el video.